Así es, Julio, la Policía Nacional Civil continúa ejecutando estas medidas para capturar a los remanentes de las estructuras criminales que pretenden continuar haciendo daño a la población salvadoreña. En las últimas horas se ha reportado la captura de dos adultos y 16 menores de edad, quienes estaban tratando de establecer o crear una estructura criminal en Jiquilisco, Usulután, según la información que han compartido las autoridades. Los habitantes de este sector fueron quienes denunciaron que estos jóvenes y estos adultos estaban realizando grafitis alusivos a las pandillas criminales en varios lugares. Es por esto que la Policía Nacional Civil procedió a la investigación y posteriormente a la captura de estas personas, quienes van a ser procesadas por el delito de agrupaciones ilícitas. Dentro de las investigaciones e allanamientos que se les hizo a estas personas, se les encontró sprays de pinturas con las que utilizaban para manchar las paredes y atemorizar a la población salvadoreña enviando mensajes alusivos a las pandillas criminales. Esta es parte de la información, esta es parte del operativo y las detenciones que han hecho en las últimas horas las autoridades. 16 menores de edad y dos adultos han sido capturados en las últimas horas, quienes pretendían activar una nueva pandilla en Usulután. Bueno, 16 menores de edad detenidos, o sea que estos preadolescentes, adolescentes, estaban buscando armar un grupo delincuencial. O sea, hablando así para que nos entendamos claramente, eso es lo que buscaban Carlar Aníbal, según el reporte de las autoridades. O sea que ya tienen en la mente aquello de armar sus grupitos y andar molestando en la población, pero mire, les cayó la justicia con todo. Es julio y causarle también temor a la población salvadoreña, quienes ya están tranquilos debido a las medidas que se han implementado en el país. La seguridad que incluso la población salvadoreña percibe en los últimos años que se encuentra el régimen de excepción, que a través de él se mencionan que ha mejorado la seguridad, ellos han podido visitar nuevas colonias, transitar con tranquilidad en las diferentes calles del país. Y estos jóvenes trataban de enviar este mensaje de terror a la población salvadoreña, realizando este tipo de mensajes en diferentes paredes de casas, como estamos observando en las imágenes, en diferentes lugares donde realizaban estas manchas alusivas a las pandillas criminales. Es por eso que la población misma, los ciudadanos de Jiquilisco, 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 denunciaron esta situación que estaba pasando en el sector a las autoridades y ellos procedieron con la investigación y posteriormente identificar a estos jóvenes, quienes pertenecían a este grupo que estaba tratando de formar esta nueva estructura criminal o reactivar esta estructura criminal para así continuar cometiendo delitos y aterrorizando a la población salvadoreña. Y estos jóvenes, sin duda, Carla, ya vienen de familia, ¿verdad? Si nos vamos a revisar el árbol genealógico, sin duda va a salir que estos sujetos, que estos jóvenes tienen familias que han sido atrapadas por el régimen de excepción. Estoy más que seguro, porque no es que así de la noche a la mañana. Tal vez han crecido viendo eso, ¿no? Es que a eso me refiero, o sea, esto no es... Mire a los estudiantes que han detenido también las autoridades, que andaban ahí haciendo señas, que andaban amenazando, o sea, esto es mentira que... Que ellos se despertaron un día y pensaron, voy a ser un grupito, ¿verdad? O sea, esto tal vez es algo con lo que ellos han crecido, porque son hijos de personas que ahora tal vez están... Es otra generación. Y veían el control que ellos ejercían en las comunidades, pero como ya no están por estar detenidos... Y tampoco ya hay... Ah, correcto. Que hay ingresos. Ya no hay ingresos que tenían antes por el cobro de la extorsión. Ahora estos jóvenes dicen, miren, ¿por qué no hacen lo que hacían los nuestros? O sea, se están rebuscando. Rebuscando. Pues bueno. Para terminar allá. Ojalá las autoridades continúen. Bueno, obviamente que van a continuar, ¿verdad? Carla, muchas gracias por este reporte. Vaya tema.